Reco es un joven griego que protagoniza un mito con una ninfa, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Se desconoce el nombre de sus padres, pero sabemos que vivían nido, en la costa oeste de Asia Menor. En dicha zona obtuvo el favor de una madriade, es decir, una ninfa que residía dentro de un árbol hasta el punto de morir si éste se secaba. Reco se encontró con una enzima tan longeva que estaba a punto de caer, así que ordenó a sus sirvientes que la apuntalaran para salvar el árbol. Como muestra de gratitud, la madriade de la encina le ofreció concederle cualquier deseo. Reco pidió convertirse en su amante y la ninfa aceptó a cambio de que se mantuviera siempre fiel, además de nombrar a una abeja como mensajera entre ambos. Un día el insecto enviado por la madriade fue a buscar a Reco, pero él estaba jugando una partida de damas, por lo que molesto por la interrupción, apartó bruscamente a la abeja que furiosa le picó en los ojos y lo dejó ciego. Esta es la historia que nos ha llegado del castigo que sufrió Reco, aunque es probable que en la versión primitiva del mito, la abeja descubriera que el joven era infiel y lo cegara como castigo impuesto por la madriade, por no cumplir su promesa de fidelidad. Cabe destacar que la historia de Reco aún ha dos leyendas sobre ninfas, por un lado la del héroe Arcas, que también salvó a la amadría de Crisopelea de morir junto a su árbol, y por otro lado el mito de Daphnis, que había jurado fidelidad a la ninfanomia, pero incumplió su promesa y ella lo castigó con la ceguera. En el arte Reco apenas cuenta con representaciones al tratarse de una figura menor de la mitología greco-romana, aunque se lo concibe como un hermoso joven en mitad de un paraje natural, quizás con los atributos de un pastor y junto a una ninfa. Es importante no confundirlo con uno de los centauros que murieron a manos de Atalanta, también llamado Reco.